tomo del libro de génesis del capítulo 3 los versos 9 y 10 pero dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y el hombre contestó oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí es claro que dios ha planeado tener una relación de conversación contigo conmigo con la raza humana es claro que él está buscando desde el principio de la creación conversar con nosotros el hombre dice después de haberle fallado a dios de haber hecho lo que haber desobedecido haber hecho lo que dios le dijo por favor esto no lo hagas tuve miedo de que tenemos miedo eso fue claro y dijo ellos no vienen al arrepentimiento ellos no vienen a la luz porque es en la luz donde sus obras son reveladas si seguro si es la luz y tú vienes a jesús hay cosas que que hemos hecho que hemos guardado que nos avergüenzan porque eso es lo que hace el pecado avergonzarnos eso fue lo que hizo con adán pero aún cuando el pecado tiene consecuencias para ellos fue la separación y haber salido del huerto y haber traído condenación al mundo dios te ama tanto me ama tanto dios reconoce lo que valemos dios reconoce lo que depositó en nosotros porque nos formó con sus propias manos dedicó tiempo en formarte eres tan valioso eres tan valiosa que dios no va a permitir que tú y yo nos perdamos no 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 lo va a permitir sabes que hizo envió a jesucristo hizo un sacrificio enorme para ganarte a ti para ganarme a mí para acercarnos y mantenernos juntos y lo más importante ese sacrificio perfecto de la cruz cuando tú lo entiendes de que él vino a morir por tus pecados por mis pecados y que en la cruz del calvario él establece una restauración de esta relación entre tu padre y tú entre mi padre y yo cuando entiendes eso estamos listos para que dios vuelva a hablar con nosotros esta vez adán dice escuché tu voz en el huerto adán estaba acostumbrado a escuchar la voz de dios dentro de sí en su interior dios te diseñó para relacionarse contigo y hablarle a tu espíritu a tu hombre interior pero el pecado la habernos alejado de dios genera que la voz de dios se extraña y produce miedo claro produce miedo pero hoy quiero decirte que el plan de dios es que tú puedas conversar con él desde lo más profundo de tu espíritu él te va a hablar de quién tú eres de lo valioso que tú eres de lo valiosa que tú eres de la capacidad que él depositó en ti de la capacidad que dios del buen depósito que dios ha puesto en ti de los planes que tiene para ti y de para qué los los quiere hacer contigo yo quiero invitarte a que te des esa oportunidad de venir a hablar con el padre de venir a escuchar su voz de cuatro maneras importantes uno dios te habla a tu hombre interior cuando eres restaurado con esa relación restaurada 2 dios te habla a través de hombres y mujeres que él ha llamado para el ministerio como quienes habla su pastor david martínez 3 dios siempre te va a hablar conforme usando su palabra conforme a su palabra 4 dios te puede hablar en un sueño en una visión en una revelación pero es el espíritu santo quien va a colocar convicción en tu espíritu de lo que él te está diciendo reúnete con nosotros este domingo una de la tarde 86 prospect street en white plains y dios va a establecer un vínculo de comunicación contigo no te lo pierdas estaremos esperando para saludarte y estrechar tu mano muchas gracias